La delegada territorial de justicia purificación Joyera ha señalado hoy que espera que la nueva sede judicial de nuestra ciudad pueda ver puesta su primera piedra a lo largo de este año. Aunque el inicio de los trabajos se había venido presentando como inminente, Joyera ha explicado que una nueva directiva europea obliga a las administraciones a presentar los proyectos en un nuevo formato denominado BIM, un sistema de modelado de la información cuya resolución va a retrasar la licitación de las obras. Como saben, seguimos trabajando en el proyecto de ejecución de la nueva sede judicial de Lucena. Recibimos en consejería el estudio de detalle, la ratificación por pleno del estudio de detalle, el cual es un trámite previo para seguir con el proyecto de ejecución, se recibió en el mes de diciembre. A esto hay que añadir que por una directiva de la Unión Europea es necesario tramitar el proyecto de ejecución bajo la tecnología BIM. Esta tecnología lo que hace es que el proyecto ya no se hace en unos planos como se hacía antes, sino que lo que se recrea es un edificio vivo desde el primer momento en que se crea. De forma que esto puede ahorrar en eficiencia, tanto en la construcción como en todos los procesos, se calcula que puede llegar a ahorrar un 20%, tanto de costes como de plazos. O sea que todo lo que se está haciendo es ahorrar, digamos, luego en la ejecución, incluso en la vida posterior y a gestión del propio edificio. La sede judicial de Lucena será la primera infraestructura pública judicial que cuente con esta tecnología y luego ello garantizará, se lleve a cabo una mejor gestión y más eficaz. Según Joyera, la de Lucena será la primera sede judicial de Andalucía en aplicar esta tecnología, aunque esta situación supondrá un retraso de unos dos meses en la finalización del proyecto, que arrastrará después la licitación y adjudicación de las obras para la que se estima un plazo adicional de dos a tres meses. Cuando acabe el proyecto de ejecución, se procederá a la licitación de la ejecución de la obra, esa primera piedra, pero previamente tiene que hacerse la licitación, que pueden ser otros dos o tres meses, conforme a la normativa, a la ley contra todo el sector público y a los plazos que se exigen. Todo está sometido a las eventualidades que luego nos vayamos encontrando. Por ejemplo, la implantación de esta tecnología BIM ha sido obligatoria ahora, en este año, a finales de 2018 y durante 2019. Esa es una tecnología que hemos tenido que adaptar al equipo técnico que en consejería está trabajando sobre ello. Luego, la licitación, pues pueden ser dos o tres meses. ¿Qué pasa? ¿Puede quedar desierto el concurso? ¿Puede haber una baja? ¿Puede haber mil eventualidades? Entonces, cuando yo hablo de plazo, entiendo que sí, que puede producirse, pero también está sujeto y entiéndanlo a cualquier tipo de inconveniente que pueda suceder y demorarlo unos cuantos meses. Se está trabajando, es un proyecto vivo y no ha habido ningún contratiempo que indique que va a sufrir una paralización. La licitación ha asegurado Joyera que se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de un inicio de las obras en 2020. Lo que yo sí puedo asegurar es que el proyecto se está trabajando, que es vivo y que no ha habido ningún contratiempo a día de hoy que indique que se va a quedar paralizado, es decir, que estamos trabajando en ello y saldrá lo antes posible, mejor para todos. Y, por supuesto, la primera interesada soy yo por varios motivos. Y, por supuesto, para la justicia de Lucena, que, como siempre digo, es algo que Andalucía está en deuda con Lucena y Córdoba está en deuda con Lucena porque es la última sede judicial sin remodelar y sin renovar que queda en la provincia. Y, por supuesto, la última sede judicial sin remodelar y sin remodelar y sin remodelar y sin remodelar. Y, por supuesto, la última sede judicial sin remodelar y sin remodelar y sin remodelar.